Te quiero junto a mi y en aquel lugar te sabré esperar Si el escenario hoy no está, la historia cambió, la historia cambió Tu día llegaré, no importa la distancia ¿Cómo están amigos? Los saludo con mucho gusto, yo soy Carlos Agaón Tenemos una entrevista más ahora para platicar con alguien Que creo que tiene mucho que aportar en el mundo de la voz No solo en doblaje, sino también a nivel musical Tiene una voz padrísima, lo hemos visto en concursos de canto Lo hemos visto en teatro musical, haciendo openings para muchísimos proyectos Y creo que esta expertise nos va a ser de muchísima utilidad Estoy muy feliz de recibir aquí a Nando Fortanel, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Carlos? Qué gusto y gracias a todos los que nos escuchan también Estoy muy contento de estar por acá Eso es todo, pues feliz de que estés por acá Y antes que todo, cuéntanos para ti, ¿qué es la voz? ¡Guau! ¡Qué buena pregunta! La voz, pues, es muchas cosas, ¿no? Puede representar simplemente un medio de comunicación primitivo y orgánico Simplemente para poder suplir una necesidad Como de, pues, obviamente comunicativa, ¿no? Para pedir algo, para expresar algo Pero también puede significar identidad, ¿no? Por ejemplo, para mí, como actor, como cantante, como locutor Mi voz es mucho de lo que soy, ¿no? Va en ella parte como de mi personalidad Mis emociones, mis sueños, mis aspiraciones Mis situaciones como del día a día O sea, en mi voz viene cargada de muchísimas cosas que soy yo Entonces, yo creo que es una pregunta interesante, complicada, compleja de contestar Pero la voz es más que un medio de comunicación Para mí es una identidad Y sé que has utilizado este medio de comunicación En muchísimas áreas, como lo mencionaba ahorita en la introducción Y también la música ¿Estudiaste, si no estoy mal, en el INBA? Cuéntanos Así es, sí, estudié en la Escuela Superior de Música Igual que mi papá Mi papá estudió en la superior también Él estudió piano Yo estudié realmente la licenciatura en guitarra Y de ahí como que me interesó un poquito por los instrumentos Y después fue que agarré la voz O sea, empecé a cantar después Pero realmente a lo que me dedicaba antes Era tocar instrumentos Y mucho tiempo trabajé como bajista y guitarrista en bandas Y grabando para cosas con mi papá en su estudio y así Pero después comencé a cantar Interesante, oye, y ahora que tienes este camino tan lleno de música Desde tu familia, desde tu entrenamiento Eres melómano, me imagino Muy melómano Muy melómano, pero también de gustos diversos Y tal vez poco convencionales La verdad es que sí, me gusta muchísimo Y debo confesar que actualmente escucho mucha menos música Por el mismo trabajo O sea, cuando estaba chavo Chavo, Dios mío, soy un rucazo Ay, pues chavo, o sea, hace dos horas Cuando estaba más joven Cuando estaba en la secundaria, en la prepa Hace ya varios años Escuchaba muchísima música Me acuerdo que mi papá me regaló un MP3 Del año de la cánica Súper chiquitito Pero tenía un giga de memoria Y era así como ¿Qué voy a hacer con un giga? Es muchísimo Y le metía un buen de música Y escuchaba muchísima música Que escuchaba rock Que escuchaba metal Reggae Hip hop Ritmos latinos Salsa Reggaetón Soundtracks de películas Música de anime O sea, de verdad estaba súper variado Pero conforme fui empezando a trabajar en la música La verdad es que empecé a escuchar música por trabajo Y es algo que de hecho Lo he platicado con amigos Y con gente cercana Quiero cambiar eso Quiero volver a escuchar música Porque ahorita estoy tan atascado De trabajo auditivo Que ni chance de escuchar música Y termino mi día de trabajo Y digo No hombre, lo que quiero es silencio Un ratito Ok Qué interesante Oye, ¿cómo es tu play? Yo me imagino que es un poquito como la mía Sale una canción de Metallica Una canción de Rihanna Una canción de la D'Alessio Una canción de Frozen ¿Cómo es tu playlist? Mi playlist musical Y ahora te digo por qué Por qué específico Mi playlist musical Típicamente arranca con Shakira Ok Shakira pasa a la Rosalía De la Rosalía De repente brinca a System of a Down Ok De System of a Down Brinca a Linkin Park De ahí probablemente brinca a Foo Fighters Luego se brinca a Maroon 5 Mucha música en inglés La verdad es que escucho mucha música en inglés Me gusta mucho Y luego puede brincar a Marc Anthony Este Y ya al final Digamos de como de una hora de canciones Ya puede estar escuchando boleros Probablemente Ok Me encantan los boleros ¿Y cuál es tu gusto culposo? Guau Mi gusto culposo Es culposo y no Es culposo por el shaming Que le hace la industria Pero no porque realmente me dé culpa Es escuchar música de anime Ok Y escucho muchísima música de anime También tiene un poco que ver Hacia dónde se ha orientado mi carrera Mi carrera se ha orientado hacia el doblaje Se ha orientado a que me ha tocado Cantar los openings de diferentes animes ¿No? En 2015 canté El opening de Caballeros del Zodiaco Alma de Oro Activando el cosmos El mundo brillará Tanto a los mí Que a mí Se enseña En 2016 Canté el opening de Battle Beataman Todo puede superar Villa La misión Vuela Hacia el sol Fuerte Puede ser Si con valor te enfrentas Sin rendirte Hace dos años Canté el opening de Beyblade De la temporada de Beyblade De ese año Al máximo Ganar no hay más La nueva generación llega No acepta o no El día es hoy De aventuras y emociones nuevas Hacer y Resistente Beyblade saca como dos temporadas por año Pero de ese momento Entonces de ahí O sea Si ha venido un interés Por escuchar Lo que suena En el anime ¿No? Entonces Es mi gusto culposo Porque la gente dice así como de ¿En serio te gusta eso? Pero a mí me encanta No me da culpa Escucharlo Y que pasa O sea Cuando algo te gusta Mucha honra Y además Aquí sí quiero hacer una acotación Yo creo que es muy importante Escuchar eso En lo que quieres trabajar O ver eso En lo que quieres trabajar Es decir Si quieres hacer cine Tienes que ver mucho cine Si quieres hacer doblaje Hay que ver mucho doblaje ¿No? Estoy totalmente de acuerdo Y en mis clases de doblaje Siempre les digo a los chicos Han visto Y suena como tonto ¿No? Han visto tal escena de los Simpsons Donde Humberto Vélez Dice esto Y Pate Acevedo le contesta Y se me quedan ¿Qué? Les digo Chicos ¿Cómo se quieren dedicar al doblaje Si no consumen doblaje? Claro Es muy Muy Orgánico No le puedes pedir A un comentarista No sé por qué No se hace tanta lógica Que un comentarista de deportes Venga del mundo del deporte Pero no nos da lógica Que un actor o actriz de doblaje Haya primero consumido mucho doblaje Entonces sí Como dices tú Hay que consumir lo que vas a hacer Valiosísimo amigos Ese es un primer consejo Que me parece muy sabio ¿Cómo fue ese salto al mundo del doblaje? Yo trabajaba en un estudio De producción musical Porque como te comentaba Primero estudié música Y me dedicaba a ser instrumentista Y tuve el sueño guajiro De ser productor musical Este Estaba Ya había armado mi estudio Con cosas que había comprado yo Por mi cuenta Tenía así mi computadorcita Que no se me olvide Era una iMac 2009 Y con eso comencé A trabajar Y a producir música Y en este estudio Literalmente Primero Empecé jalando cables Y poniéndole el micrófono A los cantantes Y locutores Que hacían nuestros comerciales Después ya me pasaron Asistente de producción musical Y llegué a componer canciones Para un par de series Hay una serie del Canal 11 Que se llama ¿Qué dicen los mayas? Y dos de los temas musicales Que acompañan Esta miniserie del Canal 11 Los compuse yo Y de ahí De repente Llegué a recibir A tres cantantes De jingles Que también hacían doblaje Que son Maggie Vera Mundialmente conocida Por ser la voz de Burbuja De las chicas superpoderosas La voz de Mulán La voz de Blancanieves La voz de En fin Ay Dios mío De Jazmín De Aladín Conocí a Almadelia Y Javir Gedeon Que también son Grandes actores De doblaje Cantantes Y jingleros De toda la vida Y ellos Me escucharon Cantar un día Por alguna razón En ese estudio Y me dijo Maggie Tú cantas muy bien ¿No te interesaría Un día Que te diera Un llamado De doblaje? Y yo en ese momento No lo había considerado Siempre tuve un vínculo Con el doblaje Pero yo no lo sabía Porque de chavito Me encantaba Aprenderme los diálogos De las caricaturas Y los repetía Mis papás tienen videos De mí De cuatro años Cinco años Ya repitiendo Con mucha precisión Muchos diálogos Y haciendo el acting Y todo esto Y yo le dije A Maggie Sí va a estar divertido Invítame ¿No? Me encantaría Y entonces me invitó Para cantar Una sección Cantada de un personaje De una serie Que se llama The Cleveland Show Que es de un productor De tele para adultos Que se llama Seth MacFarlane Seguramente lo conocen Más por su serie Padre de familia Entonces En The Cleveland Show Hice la voz De un moco Porque ves que los temas Son medio irreverentes En estas series Pero el moco En inglés es Justin Timberlake Nada más Nada más Sí, no Yo así como de Bueno pues Lo voy a intentar Y canto Y Maggie me dice Lo hiciste muy bien Y te quiero dar Más llamados De doblaje musical Hoy yo te digo Adiós Hoy tú me dices Adiós Un momento Para allá No puedes embarrarme No puedes embarrarme En labores Sin más ni más Entonces Yo empecé Primero cantando En doblaje Y de ahí Empecé a hacer Una micro reputación Y digo literalmente Micro Porque es así Como nada más Entre ciertos directores En ese momento Maggie Vera Gabby Cárdenas Y Jack Jackson Que se nos acaba de ir Este año Tristemente Pero justo ellos tres Me empezaron a dar Llamados de doblaje cantado Y de ahí yo dije Pues sí me gustaría actuar Maggie ¿Qué necesito para actuar? Pues ¿Qué te parece Que tomas un taller de actuación Actuación Y yo te invito Para que hagas sala O para que hagas ambientes Y cosas así Entonces empecé de cero Efectivamente tomé Mi taller de actuación Empecé a estudiar actuación Empecé a ser como más Formal Más profesional En ese sentido Y de ahí Maggie me dijo Un día te voy a dar un personaje En una serie Que se llama My Little Pony Y de ahí Agarré un personaje De My Little Pony Y me dijo Este es tu fijo Y ya tú vas a ser Siempre la voz De este personaje Entonces De ahí empecé A actuar Y actuar Y actuar Y entonces Entre que cantaba Y actuaba Cantaba y actuaba Un día como que Les hizo click En el doblaje Que hacía las dos Y me empezaron A dar personajes Que actúan Y cantan Y así fue Como empecé A hacer ya Un poco más de carrera Sobre todo En contenido de Disney Interesante eso Porque muchas veces Hay muchos Muchos ejemplos De personajes Que tienen una voz Hablada Y una voz cantada Y no necesariamente Porque la persona No sepa cantar Sino porque a lo mejor Se toman otras decisiones Bueno Hay muchísimos casos Y muchos particulares Pero Claro Es interesantísimo Que tengas tú Estos personajes Que tengan las dos Y que puedas hacer las dos Y trasciendas con el personaje En ambos campos ¿No? Sí En doblaje decimos Que existen Actuantes Actores Actrices Género neutral Actuantes Hay cantantes Hay actores Que cantan Cantantes Que actúan Y actores Cantantes En el doblaje ¿No? Son como Estas cinco categorías La realidad Es que Habemos algunos Que nos interesan mucho El mundo Los dos mundos ¿No? El mundo del canto El mundo del teatro El mundo de la actuación El mundo de la música Entonces pues Yo muy ñoñamente Sí me puse Muy duro A prepararme Para las dos La verdad O sea Sí estudié muchísimo Para cualquiera de las dos Y de ahí Fue que empecé A poder decir Bueno Si me toca una o la otra Lo quiero poder hacer La realidad Ya en la práctica Es que sí me costó Muchísimo trabajo Saltar del canto Al diálogo Porque son ritmos diferentes Formas de dirigir diferentes No hay la precisión De un De un metrónomo ¿No? Cuando estás cantando Tienes un Claro Y entonces entras a cantar En diálogos es Pescar La imagen Aprenderte el texto De memoria O sea Toda esta parte De interactuar Con el lip sync Y además La calidad vocal Que tienes que tener Para el micrófono ¿No? Para estar frente al micrófono En una cabina Donde se escucha La salivita Que pasa al lado De tus dientes Entonces La verdad es que sí Sí me costó mucho trabajo Pero sí es muy satisfactorio Poder hacer las dos partes Efectivamente Cuando empecé Ya a darme cuenta Que había personajes Que podían hacer las dos Me reportaba para las dos Y no siempre me daban El chance de hacer las dos A veces Es como el que el director dice Es que Pues Nando no lo conozco Entonces le voy a dar Los diálogos A esta persona Con la que sí estoy acostumbrado Y que Nando Haga las canciones O en una ocasión Incluso me pasó al revés Me dieron los diálogos Pero no la canción Lo cual fue muy raro Pero existe ¿No? Ya después Cuando empiezas A darte a conocer Con los propios directores Que prueban tu trabajo Y todo eso Ya te ubican como Sí, puede hacer los dos Y pues sí Hay un puñado de gente Que puede hacer los dos ¿No? Este Como Luis Leonardo Suárez Melisa Gedeón Regina Tizcareño Emilio Treviño Mark Winslow ¿No? Que tienen la capacidad De hacer las dos cosas bien Interesante Y bueno A la gente que nos ve Les encanta Que en algún momento Hablemos de ciertos personajes Que has hecho Entonces Hay mucho que quiero platicar contigo Antes de emigrar A Adelante Tu voz en otras áreas Vamos a mencionar Algunos personajes Justo para que nos cuentes Pues alguna anécdota Cómo llegó Qué es para ti Qué representa No necesariamente En orden Pero sí me parece Que La joya de la corona Es Eric En la sirenita Sí Sí, sí, sí La verdad es que El príncipe Eric Es una historia Muy bonita De la cual yo estoy Muy agradecido Con la vida Este Con Y con la gente Que confió en mí Para el papel ¿No? Este Yo En Todo mi trayecto En el doblaje La verdad es que Sí Fue un sueño Que me puse O una meta Que me puse Ser un príncipe de Disney No sabía cuál No estaba seguro Cuál iba ese momento Se hablaba del Live action de la sirenita Se hablaba del live action Se sigue hablando del live action De Hércules Yo no estaba seguro Pero yo decía Yo quiero ser Uno de esos De Disney Que tiene toda esta conexión Emocional De actuación Y musical Claro En una película ¿No? Entonces Viene la sirenita Y yo me reporté Tanto O sea Me reporté con un buen de personas Porque al final Eso es un poco El tema Con los actuantes De doblaje Y los cantantes De doblaje Te tienes que reportar Tienes que decirle Aquí existo a la gente ¿No? Nadie te lo va a regalar Si te invitan Qué padre Pero no siempre pega así No hay una invitación De Ah ya estás en la lista Entonces te toca No Hay que estar tocando puertas Hay que estar picando piedra Y de hecho Esos casos son contadísimos Sí Justo O es porque ya hay un plan De marketing específico O hay un star talent O un artista invitado Que no son lo mismo Una cosa es star talent Y otra cosa es artista invitado Ejemplos de star talent Luisito Comunica Ejemplos de artistas invitado Calima Que sí lo puede hacer Excelente artista Entonces En ese tocar puertas Decir por favor Ya había un trabajo previo De ya haber estado En muchos coros de Disney Muchas voces adicionales De Disney Personajes secundarios De Disney Ya tenía una carrerita Mediana en Disney Y entonces digo Denme una oportunidad Por favor Y la oportunidad se da Porque se alinean Un poco los astros Junto con mi Insistencia De por favor Denme un chance Con que La persona Encargada De la producción Y la gerencia De Disney Más la persona Encargada De la dirección musical De Disney Como que coinciden En Nando Puede hacer esta voz Se ha estado reportando Ya viene de hacer Tal cosa antes Tal cosa antes Ya fue este personaje Ya fue este otro personaje Ya estuvo en Helena de Avalor Ya estuvo en Disney Ya estuvo en Disney on Ice O sea como que Ya había mucho Mucho trabajo previo hecho Y dijeron Puede hacerlo Está listo Entonces me hablan Para la prueba de voz Y sí hice prueba de voz Ok Con otros dos Actuales Esta prueba de voz Primero hice Los diálogos Con Ricardo Tejedo Que ya me había dirigido En Cruella Cuando yo fui Roger Radcliffe Que es el abogado De la baronesa Que al final Canta Cruella Deville Cruella Deville Es todo un espanto Cruella Deville Al verla sientes Un mareo febril Y entonces como que Todo hacía un poco De sentido ahí Hice mi prueba de voz Aquí en mi casa Y después me hablan Para la prueba de voz De las canciones Y hago mi prueba de voz De las canciones Dirigido por Gaby Cárdenas Por supuesto Y se quedó ahí Como al mes Yo ya lo dije Ya seguramente No fui yo Seguramente va a ver Star Talent No me voy a preocupar No pasa nada Como al mes Me mandan un mensaje Yo literalmente Estaba en el gimnasio Haciendo Te lo juro por Dios Que estaba haciendo Este Como abdominales O algo así En el gimnasio Y me llega el mensaje Nunca reviso Mi celular en el gimnasio Pero una razón Algo me hizo así Como agarrar el teléfono Me dijeron Felicidades Nando Te quedaste con el príncipe Eric Queremos de una vez Quedar de acuerdo contigo Para los llamados No, no, no Y te juro que Me sentía tonto Porque estaba en el gimnasio Llorando Me sentía muy emocionado Oye y los del clima Así de No, si le está doliendo El ejercicio muy cañón Si le está doliendo Este cuate Si le está echando ganas La verdad es que Si me emocioné mucho Me acuerdo que Le escribí inmediatamente A mi esposa Este Platicamos un rato Después del gimnasio Y todo eso Y pues ya quedé de acuerdo Con mis llamados Y los días del llamado También fueron un reto Porque Eric Tiene Bueno Jonah Hoyer King Específicamente el actor Original Su color de voz Su timbre de voz Si es muy parecido al mío Pero Su rango vocal Tiende a ser un poco más Grave Que el mío Entonces yo necesitaba Lograr desarrollar Un poco más de peso En la voz Un poco más de graves En la voz Y me preparé muchísimo En ese Como inter de dos semanas Para mi primer llamado Me preparé cañón Proyectando hacia abajo Colocando mi voz Hacia abajo E incluso La verdad es que Si Busqué como El fin de semana Que estuve en la obra musical En la que estaba En ese momento Como que busqué Cuidarme mucho Para entrar A la grabación El lunes Porque fue un lunes Post teatro O sea la función La di Domingo de 5 a 7 Y a las 9 de la mañana Ya tenía que estar Al día siguiente Este En Grabando diálogos Y los que hacemos teatro Sabemos que a veces El lunes tu voz No funciona Entonces ¿Qué era? ¿Siete veces adiós? Muchísimo para llegar Siete veces adiós Exactamente Aparte Me gustó a mí Me tocaba cantar Sí El track más agudo Y el más así Estridente de los hombres Y aparte de esa obra Es desgarradora emocionalmente Entonces Está cañón Pero me cuidé mucho Para el lunes Llegar muy bien Entonces Sí fue una historia Como bonita Y ya estando ahí Disfruté muchísimo La dirección de Ricardo Tejedo Siempre aprendo muchísimo Cada que me dirige Pero el llamado De la canción Hubo un momento Que sí me tuve que detener Porque yo lloraba O sea Me estaba muy emocionado De la canción Es que Puntualizar amigos Por si no han visto la película Si bien en la película animada De hace mil años No hay una canción Del Príncipe Eric En el musical Sí hay una canción Y ahora en el live action También hay una canción Y no son la misma Entonces yo llegué A ver el live action Con la Con la cosquillita De voy a escuchar Esta canción Que conozco del musical Y demás Correcto Cortearte La cambia No es la misma Y qué bonita canción Sí La verdad Se rifó Lin Manuel Miranda O sea Demuestra Cuando se remita Lo versátil que es No todo es rap Siempre quiere meter su rap Pero no todo es rap Y esa canción Es muy Muy bonita Es hermosa Oye y hay un proyecto Que me encanta Que es por supuesto Lilo Lilo Cocodrilo Y doblaste a Shawn Mendes Ya la historia cambió La historia cambió Sí Ese fue el previo también Literalmente fue un año antes O unos meses antes Que Eric Ok Ese ha sido Mi primer Personaje protagónico En un theatrical Entiéndase theatrical Película que sí se estrena En el cine Porque hay películas Que van directamente A streaming Claro Estas sí se estrenan En el cine Y venía con toda esta onda De que coproducida Por Shawn Mendes Actuada por Shawn Mendes O más bien cantada Porque Lilo no habla Solamente canta Este Y fue Una cosa muy bonita Haber hecho Esa voz Y además Haber tenido el protagónico Junto con Uno de mis Más queridos Amados Amigos Este Del doblaje Que es Beto Castillo Él fue mi cuesta En esa película Que es una persona maravillosa A quien yo le debo Años de amistad Años de cariño Siempre digo que Beto Y Gaby Son como Por decirlo así Como mis tíos Por decirlo así Porque me conocen Desde que era muy chavito Este Pero yo fui aprendiendo Mucho con ellos ¿No? De Beto Castillo Sobre todo Él dirigía un proyecto De gospel Que se llamaba Navilenium Y ahí cantaba mi mamá Entonces yo de chiquito Iba A verlos ensayar A escucharlos cantar Y como que iba agarrando Todo esto de la dirección De Beto De su forma de armonizar De su forma de dirigir Entonces fui aprendiendo Mucho de ahí Entonces la verdad Es que fue muy padre Poder compartir Este papel con él Porque además Tenemos dos duetos En la película Fue muy bonito Haber tenido esa experiencia Oye y aquí En este caso ¿Cómo funcionó? Porque de acuerdo Los créditos Este crédito fue dirigido Por Gerardo García Y la dirección musical Por supuesto Gaby Cárdenas Si Lilo no habla Entonces tu trabajo Fue completamente con ella Completamente con Gaby Cárdenas Fueron Ahí sí para que veas O sea Príncipe Eric Como dices tú Es la joya de la corona Pero es una canción Pero Lilo No tiene diálogos Y canta diez canciones Entonces fueron Dos días completos De llamado De pura canción Cantando desde las nueve De la mañana Hasta las seis de la tarde Entonces fue Fue muy interesante Ahí trabajar Con la dirección de Gaby Y además estaba El cliente La representante Del cliente Estaba ahí Todo el tiempo En la grabación Porque era un proyecto Muy importante Donde tengo entendido Se había casteado A más personas Para ser el personaje Y al final Deciden por mí Nando No estar Tal No tan conocido Entonces hay que ver Como Quién está ahí ¿No? ¿Por qué está ahí? Que lo eligieron Entonces como un poco Comprobar la calidad Entonces hay mucha presión Hay mucha presión De tener al cliente Hay mucha presión De llenarles el ojo Y además la dirección De Gaby Que es maravillosa Muy sensible Hay directores Muy rudos Muy rígidos Y hay directores Exigentes Pero muy sensibles Como Gaby Que tienen la sensibilidad Del cantante Que saben cómo sacar Lo mejor de ti Desde aquí No desde la partitura Sino desde Saben cómo se comporta Esto Entonces Sí fue muy padre Hacerlo No tuve el gusto De que me dirigiera Prácticamente nada A Gerardo Más que creo que Una react Una reacción Y ya Que es cuando se queda Tiene stage fright O sea tiene su pánico escénico Y hace como Una cosa así Literal eso fue lo único Que me dirigió Y todo lo demás Fue con Gaby Cárdenas Justo Así fue como yo te conocí Porque cuando yo me entero De esta película Yo digo bueno Realmente la comercialización De esta película Es por la figura Que está atrás Que en este caso Sean Mendes Entonces Exacto Que le están dando Tanto peso a La película de Sean Mendes ¿Dónde actúa Sean Mendes? ¿Dónde canta Sean Mendes? Yo dije Va a ser un star talent Y cuando me llevo La sorpresa de corte No es Ahí fue donde yo digo ¿Quién es Nando Fortanel? Se me meto Lo veo y digo Qué buen trabajo Y de verdad Te lo digo Qué gran trabajo Muchas gracias La verdad Sí le agradezco Mucho la confianza Porque también Debo decir Que concatena La historia O sea la historia De Lilo Cocodrilo Siete veces a Dios La Sirenita Están concatenadas De alguna forma Porque fue Porque Vince Miranda Hizo coros En Lilo Cocodrilo Que me volvió A escuchar cantar Tenía un rato Que no me escuchaba Cantando Y me dijo Oye Nando No te gustaría Hacer casting Para Siete veces a Dios Porque estamos Montando un nuevo elenco En Ciudad de México O sea fue de ahí Que jaló Lo de Siete veces a Dios Entonces está muy chistoso Y yo agradezco Muchísimo a la gente Al cliente A Gaby Cárdenas Al estudio Que me hayan dado La confianza De hacer a Sean Porque también me ayuda O sea me ayudó A proyectar Un poco más Hacia adelante Cuando cocinando Estás Sin nada nuevo Por emprender Tú haces Lo que puedes Predecir La medida Siempre igual Todo siempre Muy normal Oye has tenido Algún acercamiento Algún contacto Con Sean Méndez Como para que te escuche Que sepa de ti ¿Algo? No la verdad No Debo admitir Que alguna vez Lo intenté Con Darren Cress Cuando hice La voz de Darren Cress En los Muppets La mansión empujada Por favor muertos Sé que están Más con un ruido Nos oirán Por favor Déjenlos dormir Pues si los ves Habrá que huir Es como un show Si le escribí Oye cómo estás Yo te hago en español Me encantaría Que escucharas Lo que hice Y ojalá algún día Te vaya a ver En Nueva York ¿No? Cero respuesta Por supuesto Entonces dije Mejor no He escuchado He escuchado de gente Que lo hace Y que si les contestan Sus actores originales Y hay muchas historias Donde los actores originales Hacen muy buena relación Con sus actores de doblaje De cierto u otro idioma Y hasta los invitan Creo que hay una historia ahí No sé si de Helen Mirren O de esta Este Ay no sé quién Que invita muchas veces A sus premiaciones A la actriz de doblaje De España Del castellano Porque dice Es que yo soy una gran actriz Pero sin esta mujer La gente no me vería En otras partes Es súper bonito Y a ellos les encanta Es poco común Pero les encanta Así como Mientras hablamos Hace unas horas Estuve con Drake Bell Y justo platicábamos De doblaje Se acuerda perfecto Tanto de Enzo Fortuny Como de Lalo Garza Y los trae así en la cabeza A ellos les fascina Si les fascina Pero hay que entender Que la industria del doblaje Y esto también lo digo mucho Para el foro Para quienes nos están Escuchando aquí La industria del doblaje Ha evolucionado Algo que no es lo que era Porque antes El doblaje Como medio De inclusión cultural Se difundía Mucho A través de Televisión nacional Entonces Literalmente Había un gran porcentaje De la población Latinoamericana Que consumía el doblaje A través de la tele abierta Y sin ofender a nadie Porque no había de otra ¿Sí? O sea No había otro canal No había otra Otra cosa que consumir Entonces el doblaje Además de un arte Me parece un oficio Súper noble Porque es una acción Muy consistente Muy palpable De inclusión cultural De no te pierdas De esto que es arte Solamente porque No puedes Leer subtítulos O no sabes inglés O otro idioma O sea Es una cosa muy bonita El doblaje Es una cosa que alcanza Muchísima gente Pero regresando al punto Es que obviamente En los noventas En los ochentas Pues al haber Este contenido Como metido En un embudo Que se llama La difusión De televisión Abierta A nivel latinoamérica Pues obviamente La gente Escucha muchísimo A estos actores Y actrices Que escucharon Toda su infancia Hoy en 2024 La cantidad De contenido Que hay Carlos Es brutal Y la cantidad De medios De difusión Que hay Plataformas De streaming Pues obviamente Ha exigido Que haya más Plazas Vamos a decirlo así Para actuantes De doblaje Entonces Ya no son 100 Actores De doblaje Ya son Mil y pico Dos mil y pico Entonces Ya es muy difícil Que haya una Voz recurrente Porque antes Le llamaban Voces oficiales Que realmente Nunca fueron Voces oficiales Creo que si hay Uno o dos ejemplos Donde la actriz O el actor dijo Yo quiero que siempre Me doble esta persona Pero también hay Así como hay gente Que les encanta También hay gente Que no les encanta Como a este Zac Efron Que Zac Efron Ha dicho en entrevistas Que le choca su doblaje Que no le gusta Su doblaje El doblaje Que le han hecho Sobre todo En High School Music Nada personal Con el actor De doblaje Esta es una cosa Que dice Él Zac Efron Entonces Si ha habido gente Que dice Yo quiero que esta persona Me haga mi doblaje Siempre para toda la vida Nunca más Y hay otras personas Que ni se enteran Entonces la industria Ya no es igual Ya no hay Esta cosa De ser La persona Que hace De manera oficial Tal voz Si te toca hacer La voz recurrente De alguien Como por ejemplo Emilio Tireviño Que está haciendo Actualmente La voz recurrente De Timothee Chalamet Y además Que le queda increíble El timbre de voz Esto es súper cool Y Emilio Es un ejemplo De perseverancia Arte y disciplina Pero ya no es algo Tan común Ya no es algo Que se dé Tan fácilmente ahora Es correcto Cuando la gente Piensa en ti Porque ya tienes Tu famita Y tu reconocimiento En esta época Donde el doblaje Ya no es anónimo Y ahora cada vez Nos interesa más Conocer A las caras Detrás de las voces La gente piensa en ti Y piensa En todo el trabajo Que has hecho Justo cantando Openings ¿Cómo ha sido Tu experiencia En este mundo Que además Es maravilloso Es muy bonito El mundo de los openings Es un mundo Donde yo he tenido La oportunidad De grabar Ya más de 25 openings Y endings En diferentes series Y la verdad Es que La gente Que consume doblaje Los fans del doblaje Aprecian muchísimo A los cantantes De openings Y son gente Súper cálida Y que En mi Pequeñísima Base de fans Porque Si es muy pequeña O sea La verdad Me han demostrado Mucho cariño No tan pequeña Amigos Pero bueno Me han demostrado Mucho cariño Muchísimo cariño De repente Cuando subo Mis openings O mis cosas Que hago En TikTok O en redes O cosas así Pues nunca falta el hater Que el hater Pone un comentario Pero por cada comentario Hay cinco fans Que dicen Estás mal Porque Nando Hizo no sé qué Y no te das cuenta Que musicalmente Lo que hizo Es no sé cuánto Y dices Tranquilos No se peleen Pero gente muy hermosa A la que yo Les mando besos Y les agradezco Porque son gente Que te quiere mucho Y cuando estás En convenciones Vas Te buscan Hasta que se sacan La foto contigo Hasta que te cuentan Toda la anécdota De cómo te conocieron Por primera vez Con el Este opening No es mío Realmente ni siquiera Es un opening Es una canción De Digimon Pero que yo le hice Un fan dog Por decirlo así De mi serie Que se llama Si hubieran doblado Que tengo en TikTok Ha habido gente Que me va a buscar A las convenciones Para decirme Estaba súper deprimido En mi vida Y escuché tu canción Que siempre me encantó Esta canción En Digimon Pero ahora que la escucho En español Gracias a ti Me devolviste Las fuerzas Y fuiste Me diste Un nuevo aire La verdad es que Es gente muy linda Muy transparente Muy real De repente Por eso amo tanto El mundo del doblaje Porque la gente Es muy neta Y a lo mejor La gente La tacha de friki O las tachas de ñoños Siendo yo El ñoño número uno Quiero que lo sepas Pero la verdad es que La gente es muy real No tiene máscaras Exactamente Y justo tocaste Un tema que me fascina Que es Esta colección Que has hecho En Tik Tok Que es De ponerse de pie Es maravilloso Lo que has hecho En Tik Tok Qué amable eres Me acuerdo del video Este No se me puede olvidar De si hubieran doblado La intro De los padrinos mágicos Sí Donde además Tuviste ahí De invitada A una querida amiga Ariana López La voz de Timmy Tornet Sí Le mando besotes A mi querida Ariana Le mandamos Un abrazo Un saludo enorme A Ariana Y además Yo leía los comentarios Y la gente decía Tuve un efecto Mandela Creí que siempre estuvo doblada Qué buen trabajo Como para que la gente dijera No manches que esta no es la versión oficial Estás cañón Siempre la moda Se acomoda Trata de goma Verde De fresa Serpiente Pastel Papas Unidas Chocolate Mágicos Son sus padrinos Serás feliz Si quieres padrinos Mágicos También Es verdad Muchas gracias La verdad fue Muy chistoso Porque yo venía De varios videos Que no habían tenido Tanto éxito Ya había tenido Como un pico Muy fuerte Con cuatro videos El de Bob Esponja Del tazón de burbujas El de Drake y Josh El opening de Drake y Josh El opening de Victorious Y el opening de The Big Bang Theory Que todos estaban arriba De los tres millones Entonces Como que yo estaba así como de Pues Qué puedo sacar No Porque ya siento que se me acaban Los openings Siento que se me acaban Las canciones Y platicando Con mi esposa Y con mi cuñado Me dicen ¿Por qué no haces Los padrinos mágicos? Literal fue de idea de ellos No fue mía Hace el de los padrinos mágicos Y yo dije Es que como que El tema con mis openings Y lo que le ha gustado A la gente Es que es muy orgánico No tiene tanta producción Y es así como Yo solo Obviamente El opening de los padrinos mágicos Es famoso Porque es un ensamble vocal De Big Bang De este género maravilloso Que cantan Fraxinatra Michael Bublé Y todos estos Este crooners Entonces Este ensamble vocal De hombres y mujeres Que se oye Como a 20 personas Cantan la canción De los padrinos mágicos Y yo dije Pues es que Obviamente la gente Va a saber Que está posproducido Porque claramente Voy a ser Yo Diez veces Y si consigo Una voz de mujer Ella Diez veces Diez veces Pero yo como que dije Bueno pues vamos a hacerlo Y en ese tiempo De hecho a la fecha Todavía lo hago En ese tiempo Para traducir las canciones Lo que hacía es que Las ponía en mi celular Y sacaba a mi perro a pasear Y les estaba masticando Y masticando Y masticando en inglés Así masticando Y masticando Y masticando Y de ahí Empecé a traducirla A adaptarla Literalmente en la calle Y la escribí así en Whatsapp Iba escribiendo en mi Whatsapp Que yo tengo una conversación Conmigo mismo Que es una locura Pero me escribí a mi mismo Y me mandé por mensaje Toda la letra De Los Padreños Mágicos Adaptada por mi Y como que vinieron Esos flashazos De esto queda muy bien Esto queda muy bien Como que si le da la idea De Los Padreños Mágicos Para contar la historia De lo que está pasando Y la compuse Y la terminé Y entonces dije Bueno pues si la voy a hacer En coros Y invité a dos De mis más queridas Amigas del doblaje A Adriana Olmedo Y a Leslie Hill A quienes adoro Y les dije Vamos a hacer este Este cover ¿No? ¿Qué les parece? Ah sí cool Les mandé sus partes Yo grabé las voces De ellas De mujeres Para que sobre ellas O ellas se basaran Grabaran sus tracks Y me los mandaran Y yo grabé Obviamente mis tracks De voz de hombre Los armé todo Y yo dije Estaría padrísimo Si pudiera grabar Las suyas Y su videito Lo monté todo Y ese fin de semana Yo me iba De fin de semana A la boda De uno de mis mejores amigos Y lo dejé precargado En el TikTok Y se subía solo A las 4 de la tarde Ahí Ariana y yo Subimos un par de historias De chicos Tenemos una colaboración Especial en TikTok No se la pierdan aquí Llegué a ese lugar Y no había señal Pero señal de nada Y yo dije Ya lo voy a dejar trabajar A ver qué pasa Y ya me desentendí Pasamos todo el viernes Tranquilos ahí en el hotel Mi esposa y yo No había nada de señal Y de repente En ese momento Que cae un poco de señal Me escribió Otro de mis mejores amigos ¿Ya viste tu TikTok? Y yo No, ¿qué? Métete a tu TikTok Entonces como pude Conseguí ahí wifi En el hotel Pésimo wifi Y me meto Y ya tenía 5 millones De vistas en 2 horas Yo, ¿qué? Estoy viendo bien esto Y de repente No solamente eran las vistas Los comentarios TikTokers famosos Me estaban escribiendo Me escribió Lalo Garza Historia para tontos Daniela Rodríguez Este Dios mío ¿Quién más me? Un chorro de cuentas verificadas Que estaban Escribe y escribe Y escribe Al día siguiente SDP Noticias Saca una noticia Sobre mí Por ese video Y así como de ¿Qué está pasando? ¿Qué cañón? No, cañón, cañón La verdad es que resonó Mucho con la gente Bien esto de la gente Que decía Es que yo pensaba Que sí estaba en español Primera vez Que no sé qué Me defecto Mandela Que no sé cuánto Yo dije Ahí aprendí lo que era El efecto Mandela Increíble Qué locura Yo me acuerdo Haber visto ese Ese TikTok Y yo también decía Esto como que me suena Muy familiar Y sí Se creó ese efecto Mandela Impresionante Y aquí quiero tocar Un tema que Muy pocas veces Hemos tocado aquí en el canal Que es el proceso De adaptar canciones Porque entiendo Que lo has hecho también En ya en la industria Del doblaje Entonces ¿Cómo funciona? Entiendo a grosso modo Que traducirlas Es cambiarlas de idioma Y adaptarlas Es ya hacer que coincidan ¿No? ¿Cómo es realmente El proceso para ti? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo haces? Parece interesantísimo Es un proceso Bien bonito La verdad Porque Y con una responsabilidad enorme Porque El objetivo Es Tres cosas Uno Que el mensaje Llegue A Quien está Escuchando el contenido ¿No? Que el mensaje Llegue Como fue diseñado En el idioma original Sea cual sea el idioma Japonés Francés Inglés Etcétera Por otra parte Tienes que pensar También en el cantante O la cantante O los cantantes Que no necesiten Hacer un esfuerzo Poco orgánico Vocal Para lograr Dar el mensaje Y tercero Es que también Se vea bien Con el personaje En la imagen Entonces es mucha responsabilidad Y no es fácil O sea cuando Cuando tú adaptas Ya sabes Quienes van a ser Los que la van a cantar No, no, no No me refiero a eso No sé quién lo va a cantar O a lo mejor sí Porque la mayoría De las veces Quien adapta Es porque también Va a dirigir Las canciones Prácticamente todas Las adaptaciones Que he hecho Salvo unas Cuantas Muy pocas Son O las hice Porque yo estoy dirigiendo También las canciones El doblaje de las canciones Pero Fuera de que sepa o no Quienes van a ser los cantantes Yo como cantante Y como persona Que habla español Punto Yo sé Qué palabras Pueden ser difíciles Qué combinación De fonemas Pueden ser complicados De decir De pronunciar Entonces Yo lo que busco Es que el cantante La cantante O el grupo de cantantes Que reciban mi adaptación No sufran No tengan que Que hacer Esfuerzos Fisiológicos En la boca Para decir las palabras Que quiero que digan Entonces Una Como regla importante De la adaptación Es que sea fácil de decir Que no sea difícil de decir Lo mejor también Por eso Los padrinos Se le grabó Tanto a la gente Porque no es difícil De decir Lo que está pasando No son combinaciones raras Ni palabras rimbombantes Que eso también me choca Cuando hay adaptaciones De palabras que dices Jamás voy a utilizar Esta palabra En mi vida a día En mi vida coloquial ¿Por qué lo voy a utilizar En una canción? Si lo que quiero Es que la gente Se le grabe Y la repita Entonces esas tres cosas Ahora el proceso Como de paso a paso Es Típicamente Yo Estoy trabajando Con contenido Estoy trabajando Con contenido Cuyo idioma Original Es inglés Pero también He adaptado Canciones del japonés Canciones del portugués Canciones del francés Del francés Y del alemán Si es inglés O portugués Que son idiomas Que si hablo No necesito Una traducción Una localización previa Casi siempre Lo que pido Es la letra Como esta Que el Quien me está contratando Me comparta La letra Ya sea que venga En el guión O que venga En un archivo Aparte O en un transcript O lo que sea Y esa letra Junto con el video Original Para poder escuchar Lo que está sucediendo Musical Sonora Y fonéticamente Entonces De ahí lo que hago Es Voy oración Por oración Y desde la primera oración No sé Timmy Timmy Es un niño Promedio Que nadie Comprende Entonces dices Ok Esa es la traducción Literal Pero ¿Cómo voy a hacer Para que esto Número uno Cuadre con la cantidad De sílabas O la cantidad De golpes Del inglés ¿Y cómo voy a hacer Que suene bien Que no sea una cosa Que se force La letra Entonces Timmy Es un niño Normal Porque dices Normal Pues es un sinónimo De promedio No voy a decir Promedio Porque promedio Son promedio Cuando average Lo dicen rápido Average Dos golpes Necesito algo Que se parezca Normal That no one understands Que nadie entiende bien Y esa es la otra Understands Dicho muy gringamente No termina en A No es understands Es understands Como con una E Entonces Yo busco Que la sílaba Termine también En un sonido E Para que Tenga sentido Entonces Que nadie entiende bien Aparte tiene una N Igual que understands ¿Sí me explico? O sea Ese tipo de sincretismos O de paralelismos Fonéticos Son los que busco Cuando adapto una letra Entonces Más o menos Es el proceso Y otra de las reglas Pero esta es personal Es no me bloqueo Si hay una frase Que no estoy logrando Traducir bien La traduzco Como Dios me dé entender La pongo en amarillo Y luego regreso A esa letra Entonces Sigo, sigo, sigo Con la canción Para no bloquearme Ya que termino la canción Regreso a esa frase Y la estoy Mastique Y mastique Y mastique Hasta que ya Encuentro la mejor forma De adaptarla ¿Qué es mejor? ¿O qué es más funcional? O sea Concentrarse en la métrica De la canción En la estructura De la canción O concentrarse en el lip sync La pregunta es ¿Qué es mejor? Ajá ¿Qué es más atinado? Pues O sea Digamos Te concentras primero En respetar la métrica Y luego buscas Que coincida con el lip sync O al revés Ya te entendí Yo creo que La regla de oro Es Ni la métrica Ni el lip sync Sino la narrativa Porque hay Por ejemplo No sé si has visto The Big Bang Theory Sí Cantan una canción Que se llama Soft Kitty Que le cantan A Sheldon Cuando está enfermo Ah claro Sí Esa canción Estaba imposible De adaptar Desafortunadamente O En este caso Por un tema De regla De doblaje La adaptación Está al servicio De la narrativa No del lip sync Y tampoco De la métrica Entonces tuvieron Que traducirlo Tradujeron como Tres veces Y la que pegó Al final Fue suave Kitty Tibia Kitty Linda bola de pelo Que si te fijas Ni métricamente Ni fonéticamente Ni el lip sync Tampoco queda No queda nada Pero el tema Es que en la narrativa No había mejor forma De adaptarlo Porque además Es una canción Claramente infantil O que le cantaban A Sheldon De niño Entonces Tiene que estar Al servicio De la narrativa Contestando un poco Más asentadamente Tu pregunta Yo Nando Fortanel Primero hago Que cuadre En métrica Y después Ya que cuadro En métrica Si no me gusta Cómo se ve En lip sync Corrijo El lip sync Ok Que interesante Pero lo primero Es la narrativa Es lo principal Si para la narrativa Funciona Lo demás Es No quiero decir Vanidad Pero un poco Sí O sea Finalmente Lo importante Es que se siga Contando la misma historia Si la narrativa Entendamos Gente Es Que funcione Para la historia Que queremos contar Claro Dicen Storytelling Esta forma De contar la historia Entonces Si se cuenta la historia Fine Un ejemplo De una película Y justo platicaba Con unos amigos De esta película Donde Yo siento Que justo Le dieron prioridad A ciertas cosas Musicales Más que a la narrativa Es Oliver y su pandilla En la adaptación musical No tengo nada En contra de nadie En absoluto Pero la canción La de Why should I worry Que canta Billy Joel En inglés Es Hablar de cosas De Nueva York Todo el tiempo Y te hablan De calles de Nueva York Y de cosas de Nueva York Y de lugares de Nueva York Y de El estilo de vida de Nueva York Palabras de Nueva York Y en la adaptación No viene nada de eso Entonces Yo creo que ahí Se pierde un poco El tema de la narrativa De hacerte entender Que Dodger No solamente es un perro citadino Es un perro citadino Neoyorquino Ok Como que ahí Se concentraron más En que se escuche Bonita la canción Correcto Más que funcione Para la historia Exacto Entonces Yo hice una adaptación Que nunca saqué al aire De la misma canción Una adaptación De la misma canción Pero intentando buscar Que sí se mencionen Algunas de las cosas De Nueva York Para que la gente entienda Que no es Cualquier canción Es una canción Sobre un perro En Nueva York No en cualquier otra ciudad Y se logra Si se puede Obviamente Estás jugando Con Con tiempos Porque al final A lo mejor Lo que puede suceder Es que No hay mucho tiempo Para hacer la adaptación Ya tienes encima Los cantantes Entonces Hay muchas cosas detrás Que no te permiten Hacer la adaptación A veces Como tú quisieras hacerla Pero Para mí Si es Yo puedo Prefiero desvelarme Y no dormir A que mi adaptación Busca una persona Que cante ¿Qué es lo que tú buscas En un talento Que trabaje contigo En estos proyectos? Uff Eh Depende del proyecto Pero Si son varias cosas Si es musicalmente Muy demandante Si busco gente Muy particular Muy específica Con una currícula Y una preparación musical Muy orientada Busco personas Muy versátiles Que dominen Muchos géneros Musicales ¿No? Porque De repente Me han tocado Personas que se reportan Cantantes Sobre todo Y pues les pregunto ¿Qué has hecho? ¿Qué cantas? Y de repente Si me dicen Cosas como Pues es que Soy cantante de rock O Tengo una banda O estoy haciendo Electrónica O Reggaetón O lo que sea No me da tanta confianza O no me da tanta Eh Sí La palabra es confianza Darles llamado Porque si me toca Dirigirles un reggae Si me toca Dirigirles un big band Un jazz Un bossa nova Algo que tenga Un personaje En el género musical Que lo está llevando a cabo Voy a sufrir Para poder Darles indicaciones Que no debería darles Porque están en un nicho Exactamente ¿No? Entonces Sí busco cantantes Que tengan un acervo musical Muy importante Si el género es Si es muy musicalmente Demandante Lo que voy a dirigir Si no es tan musicalmente Demandante Creo que Trabajo muy bien Con muchas personas Que tengan buena afinación Pero sobre todo Que te cuenten Una historia O sea Que sí tengan La capacidad De con su personaje Con su caracterización O con la forma En la que dicen Las cosas Sí puedan contar Una historia Porque si solamente Cantan bonito Solamente cantan cool Son afinaditos O de repente Tienen como mucho estilo Y tienden a cambiar Las vocales O las consonantes No sé si han visto Estos videos Donde alaban mucho A Luis Miguel Por colocar las notas Difíciles En una E Eso es pecado En doblaje No puedes colocar Letras donde no van Si la letra es E Es E Si la letra es A Es A No puedes voltearlas Sí Entonces sí Necesito gente Con la capacidad De contar una historia Que tengan buena dicción Que tengan buena locución Entonces Lo que busco Es una combinación Balanceada de todo Pero si es muy difícil El género musical Busco cantantes versátiles Interesante Ha estado esta plática Yo he aprendido amigos Como pocas veces Se los puedo decir Me interesa muchísimo Saber Cómo fue tu experiencia En la voz Sobre todo porque Leyendo Digo Viendo el video Esta entrevista Que dabas antes de salir Al escenario Decías Que habías prestado Tu voz para muchos proyectos Pero necesitabas Una voz para ti Entonces Lo hiciste Y entraste con David Bisbal ¿Qué tal? Nada pues fue Sí fue muy emocionante Fue una combinación De muchas cosas Sí La verdad creo que No hablo nada más por mí Hablo por mucha gente De esta maravillosa industria Que es el doblaje Pues que siempre tenemos Esta sensación De que no nos ven De que no saben Quienes somos De que Aparte a nadie le importa Es así como de Ah pues El doblajero El que hace vocecitas Me han cuestionado Cosas de repente Gente que no saben De la escritura Y es así como de Pero si es muy difícil Ser actor de doblaje Pues no nada más Es hacer como voces De payasitos ¿No? O sea Menosprecian O menoscaban Mucho la industria Entonces Yo tenía ganas De por mí Y por mucha gente A la que aprecio Una industria De decir Estamos aquí Existimos Tenemos cara Y somos gente Muy profesional Cosa que By the way Si se meten En las redes sociales De Cristina Hernández Ella tiene un proyecto Justo de eso De darle cara A mucha gente En su plataforma Que la gente no conoce Que dicen Wow pues es que No sabía Que existe gente Tan talentosa Y tan preparada En el doblaje Y entonces Yo me preparé Para hacer mi audición A ciegas Tenía ya también Mucho tiempo Desde la pandemia Que no cantaba En vivo Nada Y estaba nerviosísimo Pero pues Al final Les gustó mi voz Y se voltearon Las Hash y David Y al final Decidí por David Porque es alguien A quien admiro mucho Y con quien sentí Que podía aprender mucho Y la verdad es que Sobre todo En la última fase En la que estuve Que fue En los Cuartos de final Este Si tuve una sesión Un poquito más larga Con David Y me orientó De una forma Tremenda El tema de Artistry O sea La parte artística De cantar No nada más De Porque me dijo Es que Me gusta Como interpretas Pero hay cositas Que yo me gustaría Que también Tu presencia escénica Que tu rostro Cuente en algo Como que dije Claro Un cantante de doblaje No se fija en eso Un actor de doblaje No sabes la cantidad De caras y gestos Que hacemos todo el tiempo Entonces de repente El también Obtener más experiencia Frente a una cámara Frente a imagen De cómo verte Cómo luces Cómo comunicas Con tu cuerpo La canción Y cómo usas Todo tu cuerpo En el escenario Fue muy valioso Entonces la verdad Fue una gran experiencia ¿Por qué decidiste Cantar este tema De Ed Sheeran Que fue Bad Habits Si no estoy mal Gran pregunta Y eso no es mentira Ni tampoco es secreto de estado Yo no decidí A ti te ponen la canción Ah Ni siquiera te dan opciones Esa Cuando entras Te dicen Danos una playlist De 15 canciones Que te gustaría cantar O que describan Lo que cantas Y yo mandé Una playlist Como platicamos Al principio De esta De esta entrevista Carlos Les mandé una cosa De chile mole Manteca Pozole Así de Todo lo que escuché Te la vieron ellos Y así de Bueno Exacto AOC Literal Y al final Pusieron lo que creían Que yo podía hacer Yo creo que lo que les Pasó es que En los primeros filtros Antes de la audición A ciegas Yo decidí cantar En inglés Y siempre tienen El dilema De dejarnos cantar En inglés Porque hay gente Que tiene O no Una Vamos a decirlo Pronunciación Que puede O no Funcionar Para un programa En vivo Entonces vieron Ah este chavo Puede cantar en inglés Pues aprovechemos Que puede cantar en inglés Y pongamosle canciones En inglés Yo creo que eso Fue el criterio La verdad No otra cosa Pero al final Me pusieron Bad habits Y yo me acuerdo Que mi papá se enojó Porque dijo Como ¿Por qué te ponen Esa canción? O sea Esa no estaba En tu playlist Ok Para nada No 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 Al final Yo creo que también Es un reto Y a mí me gustó Yo dije Lo que me pongan Le voy a echar ganas A ver que sale Y al final Me aventé a cantar Bad habits Y me encantó La canción Al final Como que me gustó mucho Me enamoré Del beat Y todo esto Me acuerdo que Mali Mi esposa La escuchaba mucho En esa época Yo dije Y yo dije Pues está cool La voy a cantar Y lo que hice Fue Voy a aprovechar Cosas Que cuando cantas Balada no tienes Porque audicionar Con una balada Es bien padre Tienes mucha forma De explorar tu voz Y que la gente escuche Y que diga Wow Que gran cantante Con una canción Up tempo Up beats No es tan fácil Demostrar todo lo que puedes hacer Entonces En vez de clavarme En hacer 40 melismas por segundo Cual Cristina Aguilera Lo que busqué fue Cómo voy a interpretar Esta canción Para que se oiga Power Para que se oiga Que los quiera poner Yo a bailar Que se quieran subir Al escenario Conmigo a cantar Y eso fue lo que hice Por eso Fue como interesante Empezar con esa canción Aunque yo O sea No la decidí A mí me pareció Muy interesante Porque justo Uno piensa en audicionar Con canciones Donde puedas demostrar Lo que puedes hacer Con tu voz Y cuando piensas En It's She Run Claro Te vienen canciones así Thinking out loud Perfect No sé Pero esta que es más movida Cuando yo la empiezo A escuchar Viendo la audición Y yo dije Qué peculiar Decisión de canción Decisión Pero cuando la estoy escuchando Se oye una canción Muy movida Pero yo sí detecté Lo mismo que seguramente Detectó David Y las hash A un chavo Que sabe cantar ¿No? Gracias Qué interesante Pues Se le Se hizo lo que se pudo Y persistiré A cualquier Distancia Yo el amor Alcanzaré Al final Hay mucho hate Para los cantantes No virtuosos Y sus habilidades Y sus habilidades Transmitir Lo que tienen que transmitir Lo que necesitan A la audiencia Que están dirigiéndose Qué buena plática Es que si hay que estudiar O sea que algo Ya viene por dentro Por decirlo así Entonces la verdad Si estudien mucho 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 Yo Le he dedicado Gran parte de mi vida A estudiar Música Canto 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 Actuación Instrumentos Producción musical Mezcla Ingeniería En sonido Este ¿Cómo se llama? Bueno Danza Expresión corporal O sea Es algo muy integral Entonces Prepárense Sean muy perseverantes Y la otra es También no dejen de lado Habilidades Adicionales A la parte técnica Artística Habilidades como Inteligencia emocional Pensamiento crítico Finanzas Personal marketing O personal branding O sea De verdad No dejen caer En ese corrupto Siempre que tengan La oportunidad Como de desarrollar Habilidades blandas Las famosas Soft skills Súper importante Que sí lo tomen Porque Una gran parte Es lo que puedas hacer Y otra gran parte Es cómo te relacionas Con la gente Para poder vender Lo que haces Porque al final Eso es lo que queremos Si nos queremos dedicar a esto Queremos ganar dinero De esto Entonces Nunca dejen de lado El desarrollarse También como personas Profesionistas Fuera De la parte artística Suscribo totalmente Súper necesario Y muy pocas veces Se menciona Siempre nos concentramos en No es que lo artístico Prepáremonos Hagamos Construyamos Y estas cosas De repente Las minimizamos Y son súper importantes Súper importantes Estoy totalmente de acuerdo Ustedes Son un producto Aprendan a venderse O sea Súper importantes Es correcto Y con eso cerramos Nando Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Gracias por todo lo que nos compartes Por todo tu aprendizaje Toda tu experiencia Porque ese aprendizaje Porque ese aprendizaje Se nota en ti Y se nota en cómo lo transmites A los demás Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Al contrario La verdad es que estuvo muy amena En la plática Te agradezco por una gran entrevista Porque Pocas veces tienes una entrevista Dinámica Interesante Con muy buenos puntos Por platicar Y me da mucho gusto Que tu foro tenga Este tipo de Experiencias De entrevista Contigo Entonces Qué chido Y pues Cuando me vuelvan a invitar Yo encantado Eso es todo Pues ya quedamos amigos Para armar algo Próximamente también Y por lo pronto ¿Dónde te seguimos En redes sociales? Estoy en todas Como Arroba Nando Fortanel Con doble L Siempre Fortanel Con doble L Oye Cómo se agradece Una persona Que tenga Sus mismos users En todas las redes No que Hay unos que te dicen En el tiktok Estoy así Y luego en otro Estoy aquí Con guión bajo Y no sé qué Está bien difícil De repente Tuve mucha suerte Que nadie se llamara Como yo Entonces Sí estuvo fácil Pues ahí lo tienen amigos Aquí se los dejamos Para que vayan Y lo sigan Y también Síganos en el canal Espero que les haya gustado Yo soy Carlos Agaón Y nos vemos aquí En otra de las entrevistas Que tenemos por acá Así que Pásenle Véanlas Y ojalá Que aprendan con nosotros Muchas gracias Hasta la próxima Gracias